La Catedral ha presentado un catálogo de sus incunables, entre los que se incluye un ejemplar único en el mundo de una bula de indulgencias de la cruzada. La obra ha sido realizada por los profesores del Departamento de Historia de la Antigüedad de la Universidad de Valencia, José Vicente Bosca y Mariluz Mandingorra. El trabajo, realizado durante cinco años, describe y analiza en detalle la colección de 117 ejemplares incunables, impresos desde el año 1468 al 1500, algunos de los cuales han sido descubiertos en los trabajos de catalogación, como el caso de la bula de indulgencias de la Santa Cruzada, que fue impresa en Toledo en 1495 y dirigida al canónigo de la Catedral de Valencia, Luis de Perellós. Podemos decir que la Catedral de Valencia cuenta a partir de estos momentos con un catálogo que garantiza el control bibliográfico de su colección de incunables en su integridad, un dato en absoluto despreciable que muestra no sólo la preocupación de esta institución por el patrimonio que custodia, sino su decidida voluntad de emprender acciones que garanticen eficazmente su control al tiempo que mejoran la accesibilidad al mismo por parte del público investigador. Se consigna en 18 casos la condición de ejemplar único en España y en un caso, la única pieza de carácter documental que integra la colección, una bula de indulgencias de Santa Cruzada, la condición de ejemplar único en el mundo. La colección de incunables de Valencia, cuyo estado de conservación es bueno, ocupa una posición importante entre las catedrales de España, detrás de la de Granada, Toledo y Sevilla. Casi un 60% de las ediciones presentes hoy en la catedral se conservaban en la misma a mediados del siglo XVI, momento en que se efectuó el inventario más antiguo en el que se hace referencia a libros impresos, obra del archivero Gregorio Ibáñez. Aquella primitiva colección, como la actual, se hallaba nutrida fundamentalmente por las sagradas escrituras y sus comentaristas, obras teológicas, padres de la Iglesia y, naturalmente, literatura homilética y jurídica, lo que muestra su estrecha relación con las necesidades propias del clero vinculado al cabildo catedralicio. La presentación del catálogo tuvo lugar en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.